Milton, buenas tardes, Sergio Chávez del PONMX. Milton, pues, una derrota dolorosa, ¿no?, en este inicio del torneo. ¿Qué platicaron? ¿Qué se analizó de los errores que pudieron haber tenido en este partido? Hola, buenas tardes. Sí, hablamos, la verdad que hablamos bastante. Los primeros, bueno, creo que las primeras jugadas son los dos errores y los goles. Nos dolió bastante porque veníamos trabajando bastante bien. Toda la pretemporada no nos convirtieron de esa forma, ni el torneo tampoco pasado. Nos hicieron solamente un gol de pelota parada. Es algo que veníamos siendo bastante fuertes y este partido, la verdad que ahí, la verdad que sufrimos bastante. Milton, también, todo el mundo quiere ganar, ¿no?, en el torneo, empezar bien. Pero la realidad también es que el equipo no es lo mismo un amistoso que ya juegos oficiales, ¿no? También hay que empezar a conocerse dentro del campo. Me imagino que Jaime habló de eso con ustedes también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Los amistosos son distintos. Pero bueno, ya una vez que empieza el torneo ya no se puede dudar más, no se puede... Se juega a otro ritmo. Así que hay que empezar a jugar el ritmo de torneo. Y creo que lográndolo vamos a llegar lejos. Milton, un tema de mi parte, pues con la salida de Rodrigo te conviertes en el centro delantero. ¿Cómo sientes esa presión, esa responsabilidad de ser ese hombre gol que tanto adoleció en el caixa en los últimos tiempos? Lo encontró con Rodrigo, pero bueno, él ya no está y ahora toca a ti, ¿no?, ese papel. Sí, sí, tal cual. A ver, el equipo... A ver, jugamos todo en equipo y no solamente el centro delantero tiene que hacer goles. Tienen que hacer goles todos. Obviamente que uno está más cerca de lo que es la portería rival. Pero bueno, como lo dije cuando llegué, no hay presión. No siento presión de ser el goleador del equipo. Ojalá voy a seguir haciendo goles y es en mi trabajo, pero no tengo ninguna presión. Muchas gracias. Continuamos con Juan Carlos Zamora. ¿Cómo estás, Milton? Buenas tardes, gusto en saludarte. Juan Carlos Zamora, tu DN. Ya pensé en el siguiente rival. ¿Qué es lo que les ha pedido Jimmy Lozano y qué esperar, ¿no?, de esta nueva versión de Necaxa que parece que está todavía en un proceso de construcción. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. La verdad que estaba hablando con Jimmy. Todavía no se enfocó bien en el siguiente rival. No hablamos muy superficial de eso. Pero bueno, se vio el partido del otro día. Es un equipo donde podemos atacarlo bastante y podemos convertirle. Podemos quedarle muchas ocasiones de gol. También hay que tener los recaudos necesarios. Pero bueno, a medida que vaya pasando la semana se va a ir metiendo más en el tema. Hubo un cambio en el sistema de nuevo, ¿no? Habían iniciado como ahorita el torneo pasado. Después se hizo un ajuste con los dos puntas. Ahora regresan a uno solo. Pero ¿cómo notas que se está sintiendo el equipo con esta adaptación que están haciendo a la versión que vimos del torneo pasado, donde parecía que ya están como bastante embalables? Sí, sí, tal cual. Como decís, al parecer el torneo pasado ya quizás habíamos encontrado un equipo, habíamos encontrado una forma. Ahora se cambió. Y no está mal. Está bueno porque podemos tener variantes. Pero bueno, es acostumbrarse a la formación, al estilo del juego. Es volver un poco y tener esa variabilidad de tener las dos formaciones. Que bueno, el otro día en el partido se hicieron las dos. Y finalmente, de parte de qué tan importante son los próximos dos partidos, que son además dos visitas, ¿no? Para ustedes. Porque muchas veces en el fútbol mexicano el tema de los resultados es muy evidente la presión que se toma, ¿no? Entonces si no llega a haber buenos resultados, ¿crees que las cosas pueden ponerse un poco tensas por el arranque del torneo? Sí, obviamente. Si no ganamos, creo que se va a poner todo muy tenso. Mismo nosotros quizás vamos a empezar a pensar cualquier cosa. Pero bueno, no hay que sacarse de la cabeza. Hay que ganar primero con Querétaro. Después el siguiente rival veremos. Pero primero hay que ganar este partido que sigue. Muchas gracias. De nada. Milton, buenas tardes. Hola, Fernando Muñoz de 90 más 1. Ya tienes un torneo con Necax. Te ves completamente adaptado. También te ves bien físicamente. ¿Estamos lejos o cerca de ver la mejor versión de Milton con Necax? ¿Cómo estás? No, todavía creo que no pudieron ver la mejor versión. Todavía tengo que seguir trabajando. Obviamente que parece que me adapté rápido. Pero todavía sigo sufriendo lo que es la altura, lo que es el ritmo de partido. Me cuesta bastante. Quizás parece de otra forma, pero bueno, todavía me cuesta bastante. Por último, ¿cuáles crees que sean las claves para vencer a Querétaro este fin de semana? Creo que sin un equipo sólido atrás y atacando bastante, vamos a poder generar mucho. Pero bueno, primero hay que cuidarse atrás y después veremos cómo lo ganamos. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Por último mito vamos a dar lectura a usuarios del app. El usuario MemoLeón pregunta, bueno, primero darte la bienvenida a México y pregunta, ¿cuál es tu comida favorita de México? Uy, de México. Está difícil. Mucho no me gusta el picante, pero creo que... No sé. ¿Qué no sé? No sé cuál es. Tendría que pensarlo. No, no sé cuál es. Bueno, ok. No sé todavía. Perfecto. Muy bien, bueno, con esto vamos por concluida la atención a medios del día de hoy. Se enviarán breve. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, chicos. Por solo las quesadillas. Vamos a poner unos tacos. Es que esto es un estúpido. Sí, una olla de 6 tacos. Una mamás.